Música Quiero recalcar lo siguiente Este balance Lo hago de modo propio No hago este balance Por ninguna presión De ningún medio de prensa Ni de ningún periodista Sinvergüenza Que para hablando y acusando de cosas A los sinvergüenza no les hago caso Yo hago caso a la gente de bien solamente Y por respeto a la gente de bien Es que yo debo Este balance Solamente quiero hacer hincapié Que el balance Lo instituyó el año pasado Anteriormente Estos eventos Este evento cultural Se hacía ya hace varios años Y Cuando precisamente Algunos miembros De la sociedad civil Lo manejaban No sé de qué forma No se hacían ningún balance Nadie pedía cuentas Solamente Solamente criticaban La organización Criticaban La exclusión De muchas Artistas Agrupaciones Y gente De la comunidad Que no tenía acceso Ni a la acerbos Ni a actuar De manera democrática Este evento Lo vamos a poner primero Para que ustedes vean en números Lo que han significado Los gastos que hemos hecho Para que todos Puedan de alguna forma Sentirse Por lo menos Por lo menos Tranquilos Y respaldados Con que El consulado De Perú Hace las cosas Con absoluta Seriedad Y responsabilidad Porque nos debemos A nuestro país Y nos debemos A nuestros Conocionales Como ustedes pueden ver Tenemos En el rubro De ingresos La suma De 271 mil ¿A qué corresponde esto? Corresponde A dos partes Primero Primero Los auspiciadores Los auspiciadores Dieron un total De 101 mil 800 Y ahí están Los auspiciadores Ya lo pueden ver La lateral Pucosábal Fónica Consulting Archicard Oriental Estudio Portable Arca Représ Argeper Realza Realza Metrópolis Juan Cumpiano Etcétera Todo eso Dio Esa cifra Si hubiese sido Con esa cifra Me hubiese cubierto Menos de la mitad A diferencia Del año pasado Esta vez Contó más Inclusive Pero Estuvimos ahí Solicitando Pidiendo a nuestra Cancillería Nos ofreció Nos ofreció Que nos Hira Apoyar Claro que Esta ayuda Claro que Esta ayuda Ha venido Recién Este mes Con lo cual Nos fuimos Obligados De Prestarnos Dinero Dinero Particulares De nosotros mismos Para poder Cubrir El evento Porque Como ustedes Pueden ver El ingreso De Cancillería Que nos dio Fue una Asignación De 169 mil Doscientos Pesos Y con la suma De ambos Se totalizaba Doscientos Setenta y un mil Pero eso No costó El evento Hay un déficit Todavía Que ha tenido Que ser asumido Por nosotros No es mucho Son Veinte mil Y tantos Pesos Pero para que Ustedes vean Que aún así Con todos estos Esfuerzos El evento Ha sido Cubierto A las justas ¿Cuáles son los Egresos? ¿Y por qué Conceptos? Ahí ustedes Lo pueden ver Ustedes pueden ver Primero Que tenemos Gastos generales Del mes cultural ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que En el mes de julio Durante todo el mes Y como lo merece Nuestro país Se hizo actividad Del mes cultural No solamente No solamente Nos abocamos Al día De la rivalidad Si no Nos abocamos A todos Un mes De eventos Culturales De todo Tanto el consulado Como la embajada En este caso Yo doy cuenta Del consulado Lo primero Lo primero que usted Viene acá arriba Son los gastos Generales Del mes cultural Son gastos Generales Que ustedes pueden ver Ahí Lo que se ha gastado En todo Lo que han sido Las reuniones De coordinación Previas Todo lo que ha significado Aquí Reuniones De coordinación Pagos Por diversos Conceptos Como seguridad Todo lo que ha sido Pagos de credenciales Diversas Los servicios De seguridad Todo Punto por punto Ahí está Todo Debidamente ¿Qué te pareció El balance Orfa? ¿Te vas contenta Después de Casi dos horas De Dicertación Del consul Y en unas pocas Preguntas de la gente? La verdad Que yo vine Porque fue Invitada Como participante Como presidente De mujeres peruanas Y el balance No No me gustó No me gustó La forma como lo expuso Porque El consul Solamente leyó Los nombres Y en ningún momento Dio ninguna Cifra Ni de ida Ni de venida Cuanto Se gastó Cuanto Quedó en caja Dijo que hay déficit Pero a la hora Que daba la lectura No decía Dijo por ejemplo Que se había hecho De los chicos De las figuras Que había cambiado De la forma de ser Pero no dijo Cuanto se gastó No dijo Cuanto se invirtió Porque yo me parece Yo he entregado balances De cada actividad Que he hecho Y en cada actividad Que en cada balance Que yo he entregado Se dice Por ejemplo Se gastó 20 cajas De colores Que se gastó 20 pesos Se gastó Esto fue 30 sumaron Dieron esto Porque aparte Dijeron que para esa Actividad No iba a haber plata Que solo iba a ser A base de donaciones O financiamiento Pero por lo visto De nuevo Entró otra vez En el balance Y no nos dio Una cuenta final Respecto a eso Y en todas otras De lo que sí Especificó Y habló bien claro Era de los artistas De cada uno Cuanto había cobrado Fue algo muy Trascendental Dentro de la entrega Del balance Para mí Porque para los otros No Entonces Para mí Me hubiese gustado Desde una copia Como el año pasado A cada uno de nosotros Para poder ver Tal vez no para objetar Pero sí para tener Conocimiento Otra de las cosas No me gusta La forma Como está llevando La forma cerrada Que hace De esta entrega De balance Este es el consulado Este es nuestra casa Acá nosotros Debemos venir No debemos ser Seccionados De alguna manera Que solamente Los presidentes O quienes elija De las organizaciones Que vengan Y Estén dentro De una reunión Y yo misma Como presidenta Pero yo traigo La voz De mi gente De mis compañeras Que también han querido venir Y de muchas personas Que he escuchado A vos mismo Que he leído Que debería ser abierto Porque el que nada Debe Y nada Teme Yo no estoy Dudando De él De ninguna manera Puedo dudar De él Pero Pero si me gustaría Que revea La situación Por el bien Por la integración De la comunidad Peruana Dígame su nombre Por favor Y de qué organización Es Gladys Ríos De la organización Asociación de Peruanos El TUMI De la zona norte San Fernando ¿Qué le pareció El balance Que acaba de presentar El consulado Respecto a las Recientes fiestas Patrias Organizadas Aquí en Argentina En Buenos Aires La verdad Que la primera vez Que participo Después de tantos años En mi organización Que una autoridad Como es el consul Este haciendo las cosas Transparentemente La verdad Que me voy Muy Este Agradecida Y entusiasmada Con esta autoridad De poder apoyarlo ¿Usted ha participado En alguna actividad Del Perúa? Como Espectadora No Como integrando Todavía no Hasta el próximo año Si Dios lo permite Marco Antonio Pázara ¿Cuál es tu Reflexión Después de este balance Del Perú Ha presentado aquí Por el consulado Tú como promotor cultural ¿Cuál sería tu apreciación Al final del balance? Sí, bueno Hubieron Cositas que me hubieran gustado Que Que aclararan En cuanto El Performance De lo que se Desarrolló Ese día ¿No? En cuanto al evento Pero bueno Creo que hubo Otros pasos Más importantes Como los Los gastos Que se hicieron Que la gente Y el público Estaba Un poquito Interesado En saber Este Me pareció justo Que se dirigiera A la comunidad Y a la prensa Rindiendo este balance ¿Cuál sería tu balance Como Como promotor Sobre El grupo El trabajo que ha desarrollado El grupo de promotores? Sí, yo pienso que Tendrían que Ver sanciones Para los que No ejercieron En tiempo y forma La final Del evento ¿No? Porque se recomendó Que bueno Los promotores Tendrían que estar Muy temprano Para Coordinar Y organizar El evento Uno Venimos muy temprano Otros Vinieron Después del mediodía Otros Vinieron mucho Más tarde Y creo que no era justo Eso porque Unos trabajaron Más que otros Ese día Y después bueno Ustedes habrán visto Siempre en todas las cámaras Corriendo para arriba Corriendo para abajo Y mi persona Y lo demás Bueno De un lado No se movía Creo que no era justo En esa forma De que uno solo Haga todo el trabajo Y el resto no ¿No? ¿Qué te pareció El balance? ¿Cómo te vas Después de este balance Presentado por el consulado? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? No, mira Yo llegué tarde O sea Ya no No pude ver el balance Solamente lo he visto En la pantalla Que ha rendido Por una parte Está Es un Este El consul manifestó Que él Este Al último No De que Él lo rendía Porque él quería Que no rendía cuentas A nadie Y yo creo que ahí se equivoca Él tiene que rendir balance Porque es una obligación Todo funcionario público Es una obligación Rendir balance Que otro no lo haga No significa que No deba hacerlo Entonces es una manera De que Como se llama Él tiene que rendir Cuentas A la comunidad Después no Cuando él habla Siempre O sea No me gusta Cuando él habla En primera persona El yo Que él Compre el consulado Que él no le rinde cuentas A nadie Del personal que contrata Entonces yo digo ¿Para qué nos invita? Somos convidados De piedra Entonces ahí No, no, no O sea Si nos llama Para participar Él tiene que rendir cuentas Porque es una obligación No porque él quiere Entonces Este Y También otras cuestiones De que Sigue dividiendo La comunidad Mandando O sea Indirectas ¿Viste? Y Y que no Que la prensa No había No había podido Desarrollar En hacerles preguntas ¿Viste? Entonces Ahora último Casi termina en bochor ¿No? Cuando un periodista Le ha querido hacer una pregunta Pues aparte De la terminada sesión ¿No? Y yo creo que un periodista Tiene derecho De hacer la pregunta Estando en el recinto O fuera De la De la terminada La exposición Y Y bueno O sea Este Mi impresión Es que El consul No sé Sigue Parece Llorando Por una herida Del anterior Este Convocatorio Donde se Cuestionó Se discrepó Sobre esa Contratación De esas Dos colombianas Extranjeras ¿No? Que no es para tanto Tampoco ¿No? Yo creo que ya Debió cerrar el capítulo Y trabajar O sea Limar las asperezas Mira ya tenemos Tres convocatorias Y sigue hablando Del mismo tema Yo no creo que eso No conduce a nadie Para nada Miguel Ángel Tu organización Ha sido como una Indicada Como una de las organizaciones Que habría roto Las reglas De organización Del día de la peruanidad Dado al informe De la comisión fiscalizadora Tu organización Habría ocurrido En la venta de licor ¿Es así? No Más bien O sea Yo tuve un incidente Mira a ver O sea A veces no hay casualidad Si no hay causalidad Fíjate que Fueron dos colombianos A quererme comprar Este pisco Yo les dije Que costaba 400 pesos 300 pesos Me dijeron que me lo compraban Entonces este Felizmente había Algunos perpeños Que encararon Incluso O sea Se hizo el El agraviado Y llamó a la policía Nosotros tuvieron que llamar También a la policía Porque estaba haciendo Un tumulto De que como se llama Este Nos estaba haciendo Un lío En esa manera O sea que tuvimos que llamar A los organizadores Del gobierno de la ciudad Y a la policía Para que retiren A ese personal Y eran colombianos O sea Dos colombianos Queriendo que yo les venda Pisco ¿Viste? Entonces yo les dije Para no vender Yo les digo Bueno Yo está 300, 400 pesos ¿Viste? Entonces me decía Te compro Entonces yo digo Cualquier persona Que va a degustar O a tomar cerveza O cualquier licor Que lleve Yo no creo Que ningún ciudadano Compre un pisco Para estar tomando Entre 5 personas ¿No? Y no sé De lo que me estás hablando Que si se me ha indicado Que venda licor No Otra cosa Yo exhibía el pisco Y el pisco Está declarado Patrimonio O sea Por el Perú Incluso Una de sus máximas Dice Que en todos los actos oficiales Se tiene que degustar Con un buen pisco De honor ¿Viste? Entonces Lo que sí sé Es que en otras partes Estaban vendiendo Pisco Sour Lo que yo no hacía Yo estaba haciendo exhibición Del pisco ¿Viste? Porque soy De la región de Ica Después Vuelvo a insistir ¿No? No es casualidad Que dos colombianos Me quieran comprar Y me traigan encima A la policía ¿Viste? De vender O sea caro Dice De vender caro Yo no logré No logré O sea Vender Porque Primeramente Yo no creo que nadie Compre un pisco Por 400 pesos En un En un stand Nadie lo compraría ¿De aplicarse la sanción Que no podría participar El otro El próximo año? No, mira Yo no estoy enterado De eso De que si estoy O sea Aludido De eso De que Se me ha puesto Porque Primeramente Me tendrían que haber Informado a mí O sea El consulado Me tendría que decir O sea Che Información Sobre lo que hice En el stand Más bien Yo le mandé Una información De todo lo que Nosotros presentamos Y todo lo que hemos hecho ¿Viste? Siempre nosotros Estamos a pérdida Porque en el stand Que presentamos No ganamos Ni un mango Más bien Perdemos Porque la inversión Es tal Que no se recupera ¿Viste? Pero para nosotros Es una satisfacción Solamente es eso El consulado Nunca nos ha mandado O decir Una intimación O pidiendo informe Por qué vendieron Bebidas Hasta ahorita No hemos recibido Ahora si ellos Están ventilando eso Yo digo Así no se trabaja Bueno yo creo Que es un balance Que ha presentado El consul Solamente faltaría Algunos pequeños detalles ¿No? Estas informaciones Plasmarlo en papel Porque a veces El poco tiempo Tenerlo La visión En la pantalla No alcanzo a ver Digamos Todos los gastos Y los egresos Que ha habido Con referente a Perú Ese sería uno De los detalles Y después bueno Creo que habló De todo un poco Y bueno Sacaremos después Cada una Nuestras conclusiones Francisco Tu organización Se ha visto involucrada En el tema De venta de licor Has escuchado Al consul Sobre las sanciones Para el próximo año ¿Cómo tomas tú? ¿Qué es lo que van a hacer Al respecto Como organización? O sea Nosotros Como fuimos bien claros Con los comunicados Y como también En el momento Hablamos con el consul Hemos sabido Así del principio Cuáles eran las reglas Y bueno Hemos hecho un reconocimiento De evasión Que hemos tenido De esa regla Con referente A la venta de alcohol Pero creo que Yo creo que ya No vendría Tantas excusas ¿No? Yo creo que hoy Como bien Se habló Tratar de buscar Un cambio en esto Para que en los próximos años Sean mejor las organizaciones Pero sí Lo que sí Necesito Es que Se presente Como bien había dicho Uno de los coordinadores Creo que uno de los de seguridad Que había muchas organizaciones Que habían vendido La venta de alcohol O también El pisco Si hay todo eso Y si Para todos Las reglas Para todos iguales Totalmente Estoy de acuerdo Y acepto Pero si solamente Para unos cuantos Seguramente Obviamente Que no voy a estar de acuerdo ¿No? Bueno Primeramente Lo que el consul Ha hecho Me parece Bien En el sentido De que nos ha permitido Conocer los gastos Que ha tenido el consulado Y De alguna manera Cómo proyectarnos Para un Perú A 2015 Mucho mejor Que hemos tenido ahora Eso en primera instancia Luego Lo que me interesó más Fue El tema De los jacevos Y cómo se cumplió O no se cumplió De acuerdo A todas las organizaciones Que habían firmado Un compromiso Un contrato De alguna manera Por así llamarlo Con la organización Del consulado Como organización Que ha participado En el Perú ¿Cuál sería El balance De las actividades Donde ustedes Han participado Más allá del balance Que se ha presentado Hoy en día? Si quiero quedar bien Te diría que estuvo Perfecto Formidable Buenísimo Pero la verdad Es que Perú Como su mismo nombre Indica Es Perú En Buenos Aires Y debe ser Un encuentro cultural Yo creo que todavía Nos falta un poco Para hacer ese encuentro cultural Aún todavía Somos El encuentro De comidas peruanas En el mes Patrio Y yo creo que Nos falta más todavía Creo que deberíamos Darle más importancia A las entidades A las agrupaciones Que tienen que ver Con el folclore Con la cultura Propiamente No le hemos dado Cinco minutos No es mucho La verdad No es el tiempo Yo creo que Tendríamos que repensar eso Tendríamos que darle Más importancia A que nuestras Organizaciones culturales Puedan manifestarse En mejor tiempo Con una mayor capacidad De poder desarrollar Lo que ellos están armando Por todo un año Y a veces Cinco minutos No es mucho Ni siquiera El show de Río El carnaval de Río Le dan Es una hora Que están en camino Acá no podemos Gastarnos una hora Pero si Diez, quince minutos Capaz Argumentar De alguna manera Con todas las otras Organizaciones Que venden comida No vender hasta La una de la tarde Por ejemplo Y comenzar a las once Y media Con todas las Organizaciones culturales Que puedan pasar Por un recorrido Que estén Diez minutos Transitando Compañía Tras compañía Centro cultural Tras centro cultural Para que puedan presentar Realmente Y que puedan presentar Al gobierno Argentino A la ciudadanía De Buenos Aires Que es lo que hacemos Nosotros Más allá de Que es lo que hacemos Que es lo que hacemos Gracias.